Hemos visto un fenómeno que prácticamente ha sido como una explosión en el último tiempo, sobre todo acentuado en la pandemia, que es el tema de los juegos online. Que además la facilidad que tienen para acceder los juegos online a través de distintos medios digitales, sobre todo los celulares, permite que cualquiera tenga el acceso para poder ingresar a estos juegos. Y además sabemos que ofrecen bonos gratuitos para empezar y de una u otra forma van enganchando a la gente. Y acá el problema son los menores, que además pueden jugar las 24 horas al día, los 365 días al año. Entonces hemos decidido regular en materia de juegos online, para que la regulación sea clara, para que además no se cometen ilegalidades, como puede ser también el lavado de dinero, el tema de la ludopatía, que es otro tema que preocupa muchísimo. Bueno, hemos ido detallando cada uno de los puntos. Y respecto de menores, que sabemos que no pueden jugar, pero que lo hacen, también existen algunos mecanismos que es controlar a través de las billeteras virtuales. A través de los juegos online se accede con billeteras virtuales. Quienes accedan tendrán que ser mayores, identificados biométricamente. Bueno, la verdad que es una ley que es bastante completa.